hola mi nombre es silvia y bienvenidos a mi canal planta rica en plantas y más hoy traigo un vídeo de un arreglo de plantas de interior estas plantas algunas van a ser colgantes y otras van a darle altura como el zingonio y como una de finbachia le van a dar altura al arreglo y las otras pues van a colgar esas plantas yo las escogí por el color y por el cuidado casi todas tienen el mismo cuidado y lo bueno de a mí me gusta hacer arreglos arreglos de plantas porque ellas se adaptan una a la otra y ahí mismo ellos hacen su propio ecosistema cada una coge el lugar donde que le corresponde y crecen de acuerdo a su naturaleza y les recuerdo que yo nada más soy una aficionada y un amante de todas las plantas continuamente estoy un proceso de aprendizaje y les voy a dar la bienvenida a todas las personas que están en este vídeo por primera vez los voy a invitar que se suscriban a mi canal que presionen la manita para un like y también agradeciendo a todas las personas que han estado conmigo desde el principio de mi canal los quiero espero que disfruten este vídeo qué tal me qué tal qué tal me 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 Gracias. 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 Gracias.